Los convidados a las bodas Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a éste, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, Amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, Cuando hagas comida o cena, No llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar, y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos.